Está padrísima. Más bien carísima. ¿No te encanta? ¿La verdad? ¡Mira! Piénsalo. Dímelo. No lo hagas. Envuelvalo, por favor. Estás gastando mucho. No lo compro. Por favor, no lo hagas. Todo comienza a comprar, corren presurosos. Llévanme tanto a comprar, los bolsillos rotos. Ay, 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 hay que pagar, el menudo no tendrá. Conserve el gusto. Mide el gasto. La Procuraduría Federal del Consumidor le desea felices fiestas y un desahogado año nuevo. Mide el gasto.